A.E.B. Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de A.E.B. Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de A.E.B. Noticias Radio. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así no más, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar. La maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La A.E.B. en el 2019 reitera su compromiso de lucha contra la corrupción, por la transparencia, por un país democrático y de derechos para todos y todas. Hora de un buen café informativo con realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses A.E.B. Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Tengan muy buenos días, queridos compañeros y compañeras docentes y radioescuchas de todo el territorio nacional. Es el deseo de la Asociación de Educadores Veragüenses. Les ofrecemos costumbrada edición sabatina de la programación radial de la A.E.B. Es el objetivo de la escuela, usos y costumbres, tradiciones, medio ambiente, dejar la competencia y apoyar la comunidad. Eso vuelve a las personas responsables de su gente, si esto no incluye su reforma, entonces ¿qué quiere cambiar? Educación al servicio del poder, o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender, que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. A.E.B. Noticias Radio Información Saludos compañeros de la comarca Nuevo Euclés de las áreas Codri, Medri y Notri Los voceros generales De la huelga del 2017 Ratificados en la asamblea De docentes En su momento nos comparecimos Hoy con una importante reunión Con la ministra Maruja Corday de Villalobos Donde fuimos Invitados formalmente A la mesa interministerial De alto nivel Donde compareceremos Para que se cumpla Formalmente El acuerdo de finalización de huelga El PRO y el mejoramiento De la educación panameña En las áreas de difícil condición laboral En donde esperamos ser escuchados Formar parte de los cambios Y mejorar nuestros sistemas De educabilidad Y de condiciones laborales Del docente panamera Los docentes de áreas De difícil condición laboral Seguimos trabajando En condiciones precarias Las escuelas rancho persisten Los caminos son intransitables La movilización vía aérea Para los compañeros De regiones más apartadas Aún no ha sido consensuada En un decreto De entrada y salida Por lo que hacemos Un llamado A las autoridades A que se respeten Los acuerdos Del 2017 Desde junio 2017 Estamos en esta lucha Esperamos que este nuevo gobierno No sea como el gobierno de Varela Que solo era promesa Y no cumplía los acuerdos Recordamos compañeros Que estamos apostando A la negociación colectiva En donde las autoridades E instituciones Tomen la responsabilidad De apoyar El cumplimiento De los acuerdos De finalización De huelga Invitamos a las instituciones Como el SINAPROC El MINSA El MOB Entre otras A que nos den el apoyo Para este cumplimiento Invitamos A todos los compañeros A las próximas asambleas Pedagógicas En donde rendiremos El informe Más detallado De dichas reuniones Para el cumplimiento De los acuerdos De finalización De huelga Debemos garantizar Que ello quede plasmado En un instrumento jurídico Que haga que cada gobierno Que venga Tenga que ceñirse al mismo Esto lo intentamos hacer Con el gobierno pasado Con el gobierno del Pargo No se logró Esperamos que este año Sigue a la disposición Si ello no ocurre Es decir Si este gobierno Insiste En el incumplimiento De los acuerdos Y actúa De la misma manera En que el gobierno Del presidente Juan Carlos Varela Actó Tendremos que tomar Medidas legales Correspondientes Para que de una vez Por todas El gobierno Cumpla con Los acuerdos Que pactan Queda evidenciado Que el gobierno Del presidente Juan Carlos Varela Incumplió Con lo pactado Ya en la normativa Recordemos Que el Estado Es el empleador De los docentes Y estos Como sus trabajadores Tienen derecho A El cumplimiento O la garantía De lo que está establecido Dentro de la normativa Laboral Que les corresponde Por ejemplo En el caso De la empresa Privada Se llega a un proceso De negociación Se firman Unos pactos Y ellos son cumplidos Una vez termina La negociación En este caso No hay forma En que se pueda Exigir A las instituciones Públicas El cumplimiento De los acuerdos Producto De negociaciones Colectivas Un docente Más Ni un estudiante Más Basta ya Derecho Que no se defienden Derecho Que se pierden Saludos Compañeras Y compañeros Público Panameño En general En estos momentos Nos encontramos Con ustedes Para ponerles En conocimiento Que hoy Viernes 18 De octubre Hemos presentado Una querella Por la comisión De los delitos De hostigamiento Acoso Y violencia Contra la mujer Del cual He sido objeto Yo Yadira Pino Profesora Y dirigente Magisterial Esto Por la señora Dania Atencia Miembro Del grupo Que Se tomó Las cuentas Bancarias Y el edificio De la asociación De educadores Veragüenses Hemos presentado Hemos presentado Ante el ministerio Público Las diversas formas En que nos ha acosado Por llamadas Telefónicas Por whatsapp Y también Por correos Mensajes De correos Y es curioso Compartimos Compartimos con ustedes Que uno de estos Correos Ella Se refiere A El señor Abel Batista Y Juan Ramón Herrera En ese momento Denunciando O haciendo señalamientos Sobre irregularidades En la asociación De educadores De veragüenses Por parte De estos dos De estas dos personas En uno de estos Correos Reiteramos Que ella nos envía Le damos un mensaje Muy claro Al ministerio Público Para que Así Como ha actuado De forma Acelerado En algunas Denuncias Ilegales Que ha presentado Estas personas Contra mi persona Y otros dirigentes Que nos acompañan A través de querellas Asimismo Actúe de manera Acelerada Con este tipo De denuncias Basta ya De violencia Hacia la mujer Hay una violencia Institucionalizada Hacia la mujer Estamos en contra De todo tipo De violencia Acoso O hostigamiento Hacia cualquier Personas Y sobre todo Hacia los niños Pero en este caso En nuestro país Han acrecentado Las denuncias De violencia Hacia la mujer Esta querella Que hemos presentado Precisamente Es una muestra más Es una evidencia más De violencia Contra la mujer Basta ya De violencia Contra la mujer Basta ya Saludos compañeras Y compañeros Los docentes Comunidad educativa En general En esta ocasión La profesora Yadela Pino Dirigente magisterial Y representante Sindical Se dirige Ante ustedes Pues en el programa Radial correspondiente Para dar un informe De las actividades Más recientes En las que hemos Participado Junto a los docentes Y comunidad educativa En general Y también Para referirnos Al tema Que en estos momentos Preocupa a la ciudadanía Panameña Como lo es El tema De las reformas Constitucionales Para Ponerlos entonces Al tanto Sobre las actividades Realizadas Más recientemente Participamos En el Primer taller De liderazgo Llevado a cabo Por Los El agro Organizado Ganaderos al rescate Una organización Que viene De muchos años Pues trabajando Con El pueblo Que trabaja La tierra El pueblo Que trabaja Pues los cultivos La ganadería Estas Personas del pueblo Pues Los agricultores Los ganaderos Organizados Pues en Ganaderos al rescate Llevaron a cabo Pues este primer Taller de liderazgo Que buscaba Principalmente Pues la Reorganización Y el fortalecimiento De la misma En esta lucha En esta lucha Por la seguridad La alimentaria En esta lucha Por sobrevivir Pues como productores Como Esto Gente del pueblo Que trabaja De manera Honesta Y honrada Esta Actividad Pues Bastante Nutrida Con una Participación Pues muy Importante De los productores Se llevó a cabo En el Silete De los Santos Una Jornada De todo Un día Donde pues Allí Se llevaron a cabo Talleres Y nuestra Nuestra persona Pues Llevó a cabo Un taller Como De capacitación Y formación En el tema De liderazgo Eso lo realizamos Este domingo 20 de octubre De allí Pues estuvimos Junto a los Compañeros De las áreas Difícil Condición Laboral De la comarca En la asamblea Que se llevó a cabo En San Félix El miércoles 23 de octubre Con la participación Del viceministro De infraestructura Del viceministro De intercultural Y también Con el Director Regional De la comarca Aquí pues Se llevó a cabo Además De la El planteamiento De diversos temas Un acuerdo Firmado Con las autoridades Para Que se Invitara E integrara A los Voceros Que De la huelga Del 2017 Dejaron por fuera El gobierno Anterior Y que Pues en esta ocasión Al Instalarse Nuevamente Esta mesa Entonces Se le da Pues la oportunidad De que ellos Tengan la participación De manera Que se pueda Dar el cumplimiento De El acuerdo De finalización De huelga Del 2017 A raíz De la muerte De Marta Y Tomás En En la carretera En el camino De Directo pues A su escuela De gato A ratón Es el camino Pues Ubicado En Esta área De la comarca Que cobró La vida De estos dos Compañeros Entonces Se lleva a cabo Pues esta asamblea Donde además De llegar Estos acuerdos Con las autoridades Se pudieron tratar Diversos temas Como El tema De las reformas Constitucionales El tema De la seguridad Social El tema De evaluación Y otros temas Educativos Que pues Son de interés Para los docentes De la comunidad Educativa De esta área De la comarca También Estuvimos En Asamblea Con Los docentes De El área De Herrera O de la provincia De Herrera Jueves 24 Allí pues También Se llevó a cabo En El centro Regional Universitario De Azuero Ubicado En Chitrea Y estuvimos Con ellos Tratando Pues estos temas Que son De suma Importancia La reforma Constitucional El tema La clave Seguro Social Y otros temas Educativos Que por supuesto Preocupan A los docentes Y la comunidad Educativa Como También lo hicimos Pues en el área De la comarca Así pues Participamos En esta serie De Asambleas regionales Que fue el compromiso Adquirido El 4 de septiembre En la primera reunión De junta Directiva Electa De El profesor Henry Barrera Y el resto De los compañeros Responsables Y coordinadores De cada Directorio Así pues Están En Digamos En curso El resto De las Asambleas Que se van A llevar a cabo Y que pronto Pues se estarán Dando A conocer Para que todos Los docentes Ya sean Agremiados O no Agremiados Porque estas Asambleas Son llevadas A cabo Para todos Los docentes Del país En cada Una de estas regiones Con el interés De que estemos Alerta Que estemos Pendiente Frente a la necesidad De salir A combatir Todo tipo De imposición Pues en perjuicio De la educación Y de la sociedad Panameña En este sentido Pues queremos Referirnos también Al tema De las reformas Constitucionales Pues es un deber Nuestro Como panameños El velar Por el ejercicio Real de la democracia O por que se desarrolle Una democracia Verdadera En nuestro país Es importante Sobre este tema Señalar Que El proyecto Pues Presentado De las reformas Constitucionales Liderada por el Legislativo Y el Ejecutivo Dividen A las y los panameños Más que unirlos O unirnos En el objetivo De una nueva Carta Magna Que profundice La democracia Social Política Y económica En el país Todas y todos Hemos sido testigos La ciudadanía En general Ha sido Pues Testigo De que Los beneficiarios Del régimen Corrupto Pues han intentado Meter todo tipo De camarones En estas Reformas Traicionando al pueblo Perjudicando al pueblo Panameño Con Estos Camarones Entonces Se evidencia Que realmente Es una constitución Más que regresiva Más regresiva Pues Que elimina Las conquistas Y los derechos De todas y todos Los panameños Sobre todo El temor En el tema De la seguridad Social Con el intento Pues De convertirla En un título Constitucional Para Regirlo De manera Muy exclusiva Y que Esto Pues pone En peligro Lo que es El tema Del aumento De la edad De jubilación Y Otras Propuestas Pues que buscan Más que todo El desmejoramiento De las condiciones Laborales De la ciudadanía Panameña Y por supuesto El tema De salud Desmejorar Precarizar El tema De salud O la salud Para los Panameños Con este tipo De reformas Observamos Como pues Se sigue Pretendiendo Profundizar La precarización De la educación Como se intentó Pues Lo que fue La La El subsidio A través De la reforma Introducir el subsidio A las universidades Privadas Esto en detrimento De las Universidades Estatales Y pues El intento De controlar La educación Superior Desde afuera Ya que por Constitución La rectora Pues en el tema De la educación Superior Es la Universidad De Panamá En ese sentido Entonces Compañeras Y compañeros Como Como todas Todos Los ciudadanos Y ciudadanas Panameñas Que creemos En los principios Democráticos Las y los docentes Del país Llamamos a todos Las y los docentes A prepararnos Para decir No A los intentos Por seguir Perpetuando El régimen Corrupto Arrebatándonos Nuestros derechos Mediante estas Reformas Y en este sentido Pues Porque queremos Una nueva Constitución Con derechos Para todas Y todos Decimos Democracia Sí Constituyente Democrática Sí Régimen Corrupto No Y en este sentido Entonces Pues Le llamamos a todos A participar En todas Las actividades De protesta De manifestación A realizarse Esta semana En la ciudad Capital Llamamos a todas Y todos Los docentes A participar A asistir A las convocatorias Las diversas convocatorias Que se están dando Principalmente Este martes Cuatro de la tarde Afuera de las instalaciones De la Asamblea Legislativa Desde allí Diversos Sectores Del país Se han comprometido Pues A este Llamado Y desde allí A realizar Pues A través de actos Culturales O actividades Culturales Un acto Pues De protesta Por el tema De las reformas Constitucionales Como Pues Lo han venido Realizando En este sentido La Asamblea Nacional Así que Llamamos a todos Pues a participar Este martes De las cuatro De la tarde En las afueras O afuera De las instalaciones De la Asamblea Y también El jueves Treinta y uno De octubre Cinco de la tarde La cita La cita será Afuera Pues de las instalaciones De la Iglesia Del Carmen Allí le esperamos Compañeras Y compañeros Docentes Porque es importante Somos parte De esta sociedad Y no podemos Permitir que una vez más Se lesione La democracia Y las condiciones Sociales Políticas E económicas De los Las y los Panameños Panameños Y panameñas Unámonos En este gran Movimiento Por la democracia Recuerden La consigna Es Democracia Sí Constituyente Democrática Sí Dictadura Partidocrática Patrimonialista No Rencauche Del régimen Corrupto No Te esperamos Este martes Cuatro de la tarde Afuera de la Asamblea Nacional Y el jueves Treinta y uno De octubre Cinco de la tarde Iglesia Del Carmen Porque Derecho Que no se defiende Es un derecho Que se pierde Saludos cordiales a todos Los oyentes De este Subprograma Tómense un café De realidad Educativa Y proyección gremial De la Asociación De Educadores Veragüenses Ahí ve un programa Que definitivamente Ha calado A nivel Nacional A lo largo Y ancho Del territorio Panameño Justamente Por compartir Con cada uno De ustedes Temáticas De interés Para todos Y para todas Y en esta ocasión Tenemos una Programación Muy especial Justamente Con un tema Que ha estado En la palestra A nivel De todos Los medios De comunicación Tanto Prensa Escrita Televisiva Y radial Nos referimos A el tema De las reformas Constitucionales Que es promovida Como la panacea Como lo más importante Que el país Necesita debatir Para que el país Mejore Y para ello Tenemos En esta oportunidad La importante Colaboración Directa Con Sus Análisis Políticos Sociales A un Pedagogo A un Profesional De la educación Con una Vasta Trayectoria Educativa Que justamente Por su voz Crítica En muchos momentos De la historia De su vida Ha pasado Por grandes Situaciones Que han Querido Vulnerar Sus derechos Como ciudadanos Nos referimos Al profesor Ebergisto Oriola Que para esta Oportunidad Comparte con nosotros Este escenario Para llevarles A cada uno De ustedes Este agradable E importante Tema Que estaremos Desarrollando En esta oportunidad Bien Definitivamente Que iniciamos Justamente El tema De la constituyente Y es definiendo Para que todos ustedes Ustedes manejen La información Definiendo El concepto De constitución Porque hemos visto Que se ha vendido Se habla mucho Profesor Ebergisto Se habla mucho Del tema De la constitución Pero no se Profundiza En que significado Tiene la constitución Para un país En esta oportunidad Es importante Que la ciudadanía Sepa El joven Que hoy día Sigue nuestras Redes sociales Los padres De familia Las señoras Cocinando Los hombres Trabajando Las mujeres Trabajando Que nos han dicho Que les encanta Nuestro programa Porque nos pone a tono De la realidad nacional Empecemos entonces Con el concepto De constitución Que es constitución Para que todos Nuestros oyentes Lo sepan Muchas gracias A la dirección Del programa De AEB En primer lugar Nosotros no somos Especialistas En ciencias jurídicas No somos Expertos En constitucionalismo Correcto Porque en Panamá Tenemos muchos Especialistas En ese terreno Pero como ciudadano Panameño Como educador Tenemos también El legítimo derecho De opinar Sobre un problema Que tiene Un carácter nacional Para todos los ciudadanos Incluso para los que no están Ubicados Residiendo En nuestro país Y es un tema Que Ha creado Como consecuencia Una agudización De la crisis Por el cual Está transitando El estado Panameño En 1989 Con la invasión A nuestro país Las fuerzas Conservadoras Retardatarias Cambiaron Las aspiraciones De la nación Panameña De perfeccionar El estado Nacional En este país Y Ese objetivo Estratégico Aún no ha culminado Y en los últimos Treinta años Se ha agudizado Una crisis Con los Gobiernos De corte Neoliberal En nuestro país Que ha hecho Que el estado En realidad El estado Entre una profunda Crisis Sobre todo Sus distintos Órganos De gobierno Como lo es El órgano Legislativo El órgano Judicial Y el órgano Ejecutivo Están sumergidos En una profunda Crisis Y la única salida Para buscar La posibilidad De resolver Una crisis Es diseñando Una nueva Carta Magna Que permita Elevar Las posibilidades De la conformación Del estado Nacional Bajo una Concepción Estratégica Más democrática Y más participativa De todos los Que vivimos En nuestra En esta sociedad Porque la constitución Es ese instrumento Que nos permite Una vida pacífica Una convivencia Pacífica Entre todos Los que vivimos En esta nación Y eso es uno De los problemas Que quizás Los que hoy Discuten El problema De la constituyente Originaria O la constituyente Paralela Paralela O las reformas Constitucionales No discuten O no analizan Que es lo que Nosotros queremos Que país queremos Nosotros para el futuro Profesor Definitivamente Que el tema Que usted aborda En este momento Va a ser parte De la agenda Que vamos a desarrollar Ah si Si Y en ese sentido Estamos en este momento Haciendo un marco referencial Para que la ciudadanía Esté clara Que justamente Históricamente La existencia De las constituciones En el mundo Han sido provocadas Justamente Para tratar De provocar La buena Convivencia Correcto Una convivencia sana En el estricto Respecto De los derechos De todos y de todas Entonces justamente Usted ha tocado Un planteamiento Muy muy importante Porque justamente Se hace un llamado En este momento De alerta A la ciudadanía En general Porque lo que estamos Viendo es que Se está promoviendo Reformas O algo paralelo Pero no explican El que y por qué Y a quien responde Esta movilidad Mire tal es el caso De que a nuestro juicio Lo que empieza mal Va a terminar mal Va a terminar mal Eso ha sido Una dinámica Institucionalizada En el estado Panameño Un estado Patrimonialista En donde siempre Ha habido repartición De cosas Llamemos Recordemos Quienes son Los que están Avalados por ley En la industria Del alcohol La fábrica Del alcohol A quien le pertenece Esa concesión Perpetua A quien le pertenece La impresión De los billetes De lotería Entre otros elementos Que aparentemente Han sido divididos Como parte De un pastel Históricamente En el sentido En Panamá Reina esto Una cadena De improvisaciones Que ha malogrado Los intentos Por construir Una verdadera democracia Mediante el desarrollo De políticas públicas Que den cobertura A las necesidades Básicas de la población Y este es el caso Este es el caso Más reciente De la propuesta De cambio Que tenemos Actualmente A nivel constitucional Entonces En ese marco De referencia Y sabiendo que En la historia Se nos ha Señalado De que las constituciones En los países En los cuales La población La ciudadanía En democracia directa Real democracia No la que tenemos En nuestros países Heredados Desde el tiempo De la colonización Y conquista Porque a eso Nos costó cambiar Cambiar el término Descubrimiento A otros términos Que también son suaves Y no representan La matanza El robo El ultraje Cuál fue el objeto Justamente En nuestros países Latinoamericanos Definitivamente Que las constituciones Vienen a tratar De normar Y reglamentar Esa convivencia Pero justamente Buscando Respeto a los derechos Buscando A mejores niveles De vida Buscando A ese entendimiento Que propicie Un país Que de verdad Vaya a un desarrollo Realmente humano Y no continúe Con ese proceso De deshumanización Producto De las estrategias Neoliberales Entonces en ese sentido Saliendo esto Saliendo profesor esto Tenemos Preguntas que van En la vida De lo que usted Estaba señalando Y bueno Le pido disculpas Que lo interrumpí Estaba usted Un poco inspirado Sin embargo Vamos a tratar De ser lo más Didáctico posible Para que la población Entienda Que esta situación Es fundamental Conocerla Analizarla Y también Accionar frente a ella Justamente Hablábamos del tema Del concepto De constitución Si Y ahora Yo preguntaría Es igual Una reforma A una Constituyente ¿Cuál es la diferencia? No, no Para aclarar A la ciudadanía Una reforma Implica Hacer Modificaciones A un cuerpo Existente En este caso Al cuerpo De la constitución Que tenemos Actualmente Pero la sociedad Panameña A mi juicio Reclama Algo más Profundo Más estructural En los órganos De Estado En este país Por ello Yo pienso Profesor Que lo primero Que hay que definir Para cualquier Cambio constitucional Lo primero Que debemos definir Es qué tipo O modelo De sociedad Aspiramos Los distintos sectores De la sociedad Panameña Eso hay que definir Lo primero Yo no escucho En el debate En la asamblea En las personas Que están opinando Sobre el problema De los cambios Constitucionales Qué tipo De sociedad Nosotros aspiramos Qué modelo De sociedad Nosotros aspiramos Para el caso Nosotros los educadores Nosotros tenemos Propuestas del modelo De sociedad Que nosotros aspiramos Nosotros queremos Una sociedad Más democrática Profundamente democrática Queremos una sociedad Participativa Que todos los actores De la sociedad Tengan participación En el desarrollo De la nación Panameña Queremos una sociedad Que permita Realmente un desarrollo Sostenible A los seres humanos Que vivimos En este país Queremos un país Que nos ponga En condiciones De tener Autodeterminación En los asuntos De política interior Y de política exterior Es el modelo De la sociedad Que nosotros aspiramos Pero estamos Todos los sectores De acuerdo Con esa propuesta Eso habría que consensuarlo Entonces me parece Que lo primero Es definir El modelo De sociedad Que aspiran Los panameños Para luego Entrar En el tipo De constitución Que nosotros Necesitamos Para las décadas Venideras En la sociedad Panameña Y perdona Profesor Hay algo muy importante Que a veces No analizamos Depende De quien Este controlando La estructura Del poder Del estado Asimismo Pueden ser Algunas modificaciones Que se pretendan Y es el gran peligro Que estamos sumergidos En estos momentos Que intereses Se mueven En la estructura Del poder Del estado Panameño En estos momentos Que tienen O pretenden Tener injerencia En cualquiera Modificación En la constitución ¿Quiere el pueblo Panameño eso? ¿Quiere el conjunto De la sociedad Panameña eso? ¿O la sociedad Panameña aspira A hacer cambios Estructurales O hacer Una nueva Constitución Que nos permita Un desarrollo Integral De la nación Panameña En función De esas Coordenadas Que acabo De anunciar? Sí Definitivamente Que es un tema Muy álido Y esto Que usted Ha señalado De manera Espontánea En este momento Creo que Nos aleja Mucho más Años luz De una aspiración Para la población Porque Definitivamente Que el tema De qué tipo De sociedad Aspiramos No es un tema Que Que no aparece En ninguna Argumentación De ninguno De los sectores Que ha presentado Estas Diferentes Paquetes De reformas Supuestamente Consensuadas Y todos Sabemos que no hay Ningún consenso Eso es algo Evidente Sin embargo Antes de hablar De qué modelo Es Si es Una reforma O hablar Si es una Constituyente Tenemos que Primero conversar Debatir E ilustrarnos De qué tipo De sociedad Aspiramos Creo que es Fundamental Y derivado De eso Profesor Derivado De ese modelo De sociedad Así habrá Que definir El modelo De estado Que nosotros Aspiramos Y ese modelo De estado Que aspiramos Se va a Plasmar Entonces En el modelo De constitución Que nosotros Propondramos Pero para eso Hay que consensuar A los distintos Sectores De la sociedad Panamía Sin exclusión Miren Pensamos que Sin exclusión Debe Besarse esos Cambios Profundos En la Constitución Nacional Miren que Importantes Expertos Y académicos Panameños Han apuntado A que el Proyecto De la presente Reforma Constitucional Liderada Por el Legislativo Y el Ejecutivo En vez De unir Está Diviviendo A la población En vez De unirnos En objetivos Fundamentados De una Carta Magna Que tenga Una Profundidad Democrática Social Y Política Ahora Añadimos Lo que usted Plantea Con una Visión Establecida De qué Un problema Profesor En estos Momentos En Panamá Tenemos Un gran Problema Los niveles De credibilidad De la Sociedad En torno A los Órganos De poder Del Estado Está En cero Esa es la Triste Realidad Y eso Es expresión De la Crisis En que Estamos Sumergidos Dígame Dentro De la Sociedad Se cree En el Órgano Legislativo Un Órgano Legislativo Que no Está Realmente Respondiendo Al Electorado Que lo Escolló Que Siguen Manejando Las Intereses Tradicionales Económicos De la Sociedad Panameña Entonces No hay Credibilidad En ese Órgano Entonces En ese Órgano No se Puede Sentar La Esperanza De crear Un Nuevo Modelo De Constitución Para un Nuevo Modelo De Sociedad Y Vemos El Órgano Legislativo Totalmente Sumergido En una Crisis Profunda Con Los Episodios Que Hemos Vivido En Los Últimos Diez Años En Donde La Justicia Está Determinada Para Un Sector Y La Injusticia Para Otro Sector Entonces Es un Órgano Que No Tiene Credibilidad Y Que Decide El Órgano Ejecutivo Entonces Hay Un Problema De Credibilidad La Sociedad No Cree En Esos Órganos Por Lo Tanto Esos Órganos No Son Los Indicados Para Provocar Las Posibilidades De Una Constitución Nueva Para Un Nuevo Modelo De Pago Mire Frente La Que Usted Plantea Llamables Ollentes Con todo Respeto Yo sé Que Están Muy Atentos Muy Anuentes A Lo Que Se Está Aquí Planteando Definitivamente Que Los Problemas Generados Por La Misma Clase Y Hay Que Llamarlos Como Se Les Debe Llamar La Misma Clase Corrupta Si En Los Diferentes Poderes Del Estado Pretenden So Pretexto De Mantener Perpetuar Mejorar Especializar Con esta Complejidad De Situaciones Que Han Promovido Internamente Como Problemas De La Sociedad Ellos Promueven Que Todos Miremos Hacia Donde Ellos Quieren Que Miremos Si Pero Al Final Los Ciudadanos Panameños Hemos Sido Testigos De Como Reformas Se Han Transformado En Escenarios De Disputa De Conflictos De Intereses De Toda Índole La Ciudadanía Ha Podido Observar Los Beneficiarios Del Régimen Corrupto Intentando Meter Todo Tipo De Camarones Que Atentan Contra Las Garantías Políticas Y Sociales Que Todo Régimen Democrático Debe Guardar Frente A Esta Situación La Ciudadanía Teme Que Lo Que Salga De Ese Proceso De Cambio Condicional Sea Al Final Una Constitución Más Regresiva Que Elimine La Conquista Derechos Hay Forma Entonces De Establecer Mecanismos Para Imponerle Reglas Y Normas Que Nos Den A La Población La Posibilidad De Frenar Si Esos Conquistos De Intereses Esas Robaderas Que Han Tenido En El País Y Por Supuesto Las Lesiones Que Provocan A Ciudadanía Porque Recuerde Algo Amable Y Profesor Definitivamente Que Cuando El Dinero No Alcanza Porque Ha Sido No La Gente Que Tiene Son Dueños De Los Negocios Son Dueños Del Capital Definitivamente Que Por Eso Es Importante Radio Escucha Todos Los Que Nos Escuchen Profesor Que Tengamos Claridad Que Si El País Y Cuando Digo País Me Refiero A La Población En General No Somos Capaces De Defender Nuestra Democracia Defender Una Verdadera Democracia Defender Nuestros Intereses Al Final De Frenar Esa Vorágine Que Hoy Día Nos Está Dejando Sin Recursos Naturales Económicos Y Nos Está Deshumanizando Y Una Deuda Externa Exorbitante La Van A Subir Nuestros Hijo Nuestros Nietos Algo Muy Importante Profesor También Que Me Atrevería A Proponer En Este Importante Programa Siento Y Percibo Que El Sector Económicamente Poderoso En Este País Está Posibilidad Que La Sociedad Panameña Logre Elevar Sus Niveles De Conciencia Para Abordar Una Lucha Para Las Posibilidades De Transformación En El Estado Ellos Están Blindando Eso Es Lo Que Están Realmente Haciendo En La Asamblea De Diputados Que Tenemos Actualmente Y Me Atrevería A Someter A Discusión La Posibilidad De Que La Propuesta Que Debemos Hacer Los Sectores Los Definitivamente Esa Reforma Constitucional Y De Hacerse Una Constitución Nueva Que Sea Sobre La Base Del Poder Del Soberano El Soberano Es El Pueblo No Olvidemos Eso Que Sea El Soberano El Que Determine Una Nueva Constitución Nacional Y No Un Órgano Como El Que Tenemos Actualmente Totalmente Desgastado En Materia De Credibilidad Para La Sociedad Panameña El Poder Del Pueblo Es Lo Que Pudiese Producir Una Constitución Más Adecuada A Las Exigencias De Esta Sociedad Para Su Desarrollo Y No Un Sector De La Sociedad Como Se Viene Manejando Actualmente Miren El Ejemplo De Chile Miren Lo Que Ha Hecho Chile En Estos Últimos Ocho Días Han Logrado Que El Ejecutivo Pare Medidas Que Atentan Contra Los Esa 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 es 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 Evolución De Nuestra Sociedad Nos Debe Conducir Ya A Dar Cambios Profundos Que Beneficien A La Mayoría De Los Ciudadanos De Que Nos Sirve Tener Una Economía En Crecimiento Durante Treinta Años Entre Comillas Cuando Los Sectores Sociales Viven Sumergidos En La Miseria Aquí Tenemos Dos Sociedades Tenemos Dos Dos Países Un País De La Opulencia Y Un País De La Miseria Y La Pobreza Ese Es El Modelo De Sociedad Que Nosotros Aspiramos Que Un País Hable De Crecimiento Internacionalmente Cuando La Gente En La Ciudad Capital Están Pidiendo Limonas Esa La Sociedad Que Nosotros Arte Aspiramos Una Sociedad Donde Algunos Tengan Derecho A Educación Nacional Y Otros Queden Sumergidos En El Analfabetismo O En Un Modelo De Educación De Bajo Nivel De Calidad Un Modelo De Educación Que No Equitativo Para La Sociedad Es El Modelo De Sociedad Que Aspiramos Un Modelo del patio a los mejores especialistas exteriores y otro sector sumergido a amendingar tratamientos médicos para salvar su vida. Eso es lo que nosotros queremos. Todo eso tiene que ser visto en una constitución nacional. Los derechos de los ciudadanos, los derechos de la sociedad, el problema de la vivienda. Miren el problema de la vivienda. Un sector viviendo en casas de medio millón de un millón de dólares y cuando los sectores humildes viven en lugares inadecuados, viven en rancho. Ese es el modelo de sociedad que nosotros tenemos con un país cuyo producto interno bruto está en 58 mil millones de dólares. Entonces eso no puede ser. Esa no es la sociedad que aspiramos nosotros. Debe haber una sociedad más equitativa y esa sociedad equitativa debe ser en función de una propuesta que enorme ese modelo de sociedad que nosotros aspiramos, que debe ser una constitución nueva para que el país logre avanzar en su desarrollo integral, desarrollo integral de la sociedad. Así es, profesor. Tomando en cuenta la crisis de corrupción metabólica que carcome el país y bajo los principios de un régimen democrático, los cambios constitucionales no pueden ser producto de la elaboración, como usted lo señala, de los órganos del Estado, sino de un debate extendido y profundo de toda la sociedad, con participación vinculante de los diversos sectores tanto en el conjunto de los temas a tratar como en su contenido y forma. Por ello es un proceso para ponernos de acuerdo sobre las normas de convivencia democrática en la sociedad, no para intentar imponer tal o cual posición en la carta magna. Porque en una negociación y diálogo político entre toda la sociedad para decidir cómo vamos a convivir con nuestras diferencias y acuerdos comunes, el país sólo puede funcionar democráticamente con base en acuerdos políticos mínimos, comunes de convivencia entre todos los sectores de la sociedad y no como hasta ahora, con base en las tramas de la corrupción. Y esto se logra facilitando un proceso de debate profundo de temas más complejos que la sociedad panameña está obligada como construcción democrática a debatir frente a la civilidad que debe caracterizar una sociedad en progreso. Usted ha planteado claramente, profesor, la necesidad de ponernos de acuerdo todos los sectores. En el sector de educación deben hacer una propuesta, en el sector salud deben hacer una propuesta, en la sociedad civil deben hacer una propuesta y así cada sector debatir de qué forma puede mejorarse el desarrollo de las actividades que se hacen justamente en transparencia, en común acuerdo para que el país se desarrolle política, social y económicamente como debe ser. En ese sentido, profesor, hay una pregunta que surge en este momento. ¿Qué sectores no quieren que exista ese marco de convivencia democrática en nuestro país? Bueno, la evidencia la tenemos a diario. Los sectores que históricamente han ostentado el poder político en Panamá y el poder económico durante la existencia de la república son los sectores que realmente no quieren esos cambios que nosotros estamos aspirando. Y no nos lamentemos, profesor, no nos lamentemos mañana cuando la sociedad logre elevar sus grados de conciencia y se produzcan entonces una crisis revolucionaria que a lo mejor podemos lamentar. Algunos sectores pueden lamentar. La pregunta es, ¿Piñeira en Chile pensó lo que iba a suceder en Chile estos últimos ocho días? ¿Pensaron ellos en esa convulsión que ha originado sus políticas para la población chilena? Entonces no nos extrañemos mañana si no hay consenso o no hay la búsqueda de alternativas para resolver por la vía pacífica, que eso es importante. La constitución es para una vida pacífica de los ciudadanos. Podamos resolver las diferencias por la vía pacífica, pero en desarrollo, no en el atraso, en el desarrollo de la sociedad. Eso es lo que aspiramos. Entonces es importante que ellos reflexionen también. Se han apegado al poder económico, político durante más de 100 años de república y nos quieren abrir los espacios de que los otros sectores de la sociedad tengan oportunidades. Y eso es importante advertirlo, porque ellos están, después no nos extrañemos por lo que pueda suceder en la sociedad panameña. Es cierto que hay bajos niveles de conciencia de la sociedad ahora mismo, pero uno no sabe de la noche a la mañana qué pueda despertar en la conciencia de los ciudadanos. Y eso ellos a lo mejor no lo preven. Entonces nos podemos lamentar. Sí, mire, precisamente eso que han intentado bloquear desde siempre la posibilidad de una constituyente democrática, desde la elaboración de la reforma, algunos sectores en la mesa de concertación, señalan que de los 22 sectores participantes, muchos tenían grandes disensos. No estaban puestos en acuerdo. De manera que el proyecto que ahora se encuentra en la asamblea, que han dicho que es producto de un consenso, es una mentira. Es una mentira, así es. Es una total mentira, es una falacia. No hay ese consenso de base. O sea, pretenden engañar al pueblo para que el pueblo sencillamente, bajo el precepto del nivel de inconsciencia que apuestan ellos que tengamos todos nosotros, no nos importe al final lo que ellos van a promover, tanto en la asamblea como en el ejecutivo. Sin embargo, al final, los beneficiaros del régimen corrupto. Los mismos que no quieren una convivencia democrática en el país, porque no les conviene que el país esté unido. Y por ello provocan entonces justamente la discrepancia, esos disensos. No dan la posibilidad de que los profesionales de este país, todos estemos en una misma línea. Por eso que han, puedo decirlo así, han filtrado en las diversas dirigencias, como por ejemplo, a nivel gremial educativo, ¿sí? Han filtrado a pseudo dirigentes, gremios amarillistas, sectores que al final están complaciendo al régimen corrupto que nos ha robado en estos últimos 100 años un futuro mejor. Y es por eso que lo que usted señala para mí es acertado. El nivel de conciencia de la población está allí. Solamente llegará un momento que pasará algo y vamos a proteger. Una evidencia, profesor Juan, sobre lo que te advertí. ¿Cómo es posible que la Asamblea de Diputados intente modificar en la Constitución Nacional aspectos que tienen que ver con la educación superior? En donde abre la posibilidad de que el Estado tenga que subvencionar la educación superior privada. Típica expresión de un modelo neoliberal en la educación superior. Si los universitarios no salen a la calle, aprueban los artículos para favorecer aún más a un sector que ha comercializado con la educación superior y con la educación media y primaria en nuestra sociedad. Ese es el modelo que quiere la sociedad panameña. Yo estoy seguro que la sociedad no aspira a eso. Entonces, si los universitarios no salen, ellos no esperaban que la universidad saliera. La universidad salió. El gran problema está en que la universidad debe ver el problema de la reforma o el problema de la Constitución de manera integral. Y ahí fallamos, porque debe ser integral. La universidad de Panamá es la conciencia crítica de la nación panameña. Y si es la conciencia crítica de la nación, tiene que también abordar los problemas que atañen al conjunto de la nación panameña. Y no solamente a nivel de lo que nos toca a la institución universitaria. Y he tocado varios aspectos. El problema de la educación, el problema de la cultura, el problema de la educación, el problema del desarrollo económico, el problema del desarrollo humano sostenible de los ciudadanos nuestros. Todo eso tiene que verse como aspectos importantes para el desarrollo multilateral de la sociedad panameña. El tema de los recursos naturales y el manejo que se está dando actualmente es un tema también fundamental. Sí, pero definitivamente que obviamente que estas personas, este régimen y los que aspiran que continúe con el régimen de la corrupción, al final ellos lo que quieren es que están interesados en polarizar justamente la sociedad panameña. Con todo tipo de fundamentalismo, mecanismo populista para pescar en río revuelto. Así de sencillo. Creando un telón de distorsión mediático que confunda la opinión pública en medio de los escándalos de corrupción como el diodebrecht. Así es. Que le han tirado tierra. Así es. Le han querido tirar tierra, entre otros. Y poder seguir reinando en medio de esa polarización. En donde no se respeten las normas democráticas y el uso de la represión, persecución judicial, noticias falsas, pinchazos. Bueno, todo esto está a la orden del día. Para intentar violentamente mitigar la crisis social política que vive el país. Y seguir conservando los privilegios para los beneficiarios del régimen corrupto. A costilla, como lo han hecho en estos últimos 100 años, de la creciente desigualdad social en la población. Panameños humildes, que se han apostado, muchos de ellos, a pedir limones en las calles. Así es. A vivir en las calles porque no pueden tener el recurso para poder tener una vida decorosa. Usted hablaba de una producción interna bruta exuberante. Comparémosla con la de Argentina, que tiene muchos más millones de habitantes que nosotros y estamos casi igual en producción interna. ¿Cómo es posible que esa distribución nunca llegue de la forma como debe llegar? Entonces, profesor, este programa ha sido muy interesante. un programa en el que se hace un llamado a la ciudadanía, justamente, a los panameños de este país, que creemos en los principios democráticos, en que el docente del país también, como líder nato de la comunidad, lleva esta voz. A pesar de que no somos especialistas en materia de constitución, en este momento no hemos atrevido a hacer este análisis para cada uno de ustedes, justamente, por ese efecto sumiso que estamos viendo en la sociedad. O sea, recordemos, así como usted lo mencionó, Chile y su movimiento social ha despertado nuevamente a darnos esa luz de victoria en ese horizonte de oscuridad. No permitamos que la partidocracia corrupta nos siga robando. No permitamos que un panameño en este país se siga acostando con su barriga vacía, sin un techo, sin una cama, sin padres que lo cobijen. Es un mensaje alto y claro a la ciudadanía, porque recordemos que si no trabajamos juntos por un futuro, al final seguiremos entonces sufriendo, justamente por haber mirado hacia otro lado. Reforma constitucional, no constituyente del pueblo. Del pueblo. Del soberano. Del soberano. Correcto. Sí. Bien, yo te agradezco la oportunidad de permitirme dar mis opiniones con respecto al problema y creo que es fundamental que todos los educadores, todos los educadores, cuando digo todos los educadores, todos los niveles, todos los gremios deben preocuparse por este problema, porque no nos extrañemos mañana con una reforma que toca los cimientos de una sociedad que es su educación. La educación es importante para el desarrollo integral de una sociedad y por eso nos debe interesar el problema. Y estar alerta, los diferentes gremios, los diferentes sectores sociales, estar alerta y no dejarnos que nos impongan propuestas que siempre están respondiendo a los intereses políticos, económicos, tradicionales de la sociedad panameña. No me evite, pero es falla, lo sentiste yo. Tira a la poli, tienes miedo, eres un chiste yo. Vamos a la calle que seguro no resiste, no. Eres tan rata, te escondiste, corriste, te escondiste y no me evite, pero es falla, lo sentiste yo. Tira a la poli, tienes miedo, eres un chiste yo. Vamos a la calle que seguro no resiste. No, eres tan rata, te escondiste. Aparecen. A los cinco años llegan y desaparecen. Todo el dinero porque ellos creen que lo merecen. Y con eso compran los fiscales y a los jueces. Este show no me entretiene ya. Porque intentan acabarnos, pero no van a poder. Quieren detenernos, pero no saben qué hacer. No tenemos miedos al huyendo. Que vamos pa' la calle otra vez. Gase tirando, la gente llorando, a la cárcel entrando, pero la marcha avanzando, carteles sacando, fregones cantando, la gente apoyando mi canto. Corrupto que me escucha, mira, este pueblo está que lucha, ya de fuerza tiene mucha, ya empezó la revolución. La revolución. La revolución. Saca tu pañuelo blanco, ríndete. No me viste, pero el falla lo sentiste yo. Tira a la poli, tienes miedo, eres un chiste yo. Vamos a la calle que seguro no resiste. No, eres tan rata, te escondiste. Te corriste, te escondiste y no me viste, pero el falla lo sentiste yo. Tira a la poli, tienes miedo, eres un chiste yo. Vamos a la calle que seguro no resiste. No, eres tan rata, te escondiste. Porque intentan acabarme, pero no van a poder. Quieren detenerme, pero no saben qué hacer. Quítame la tinta, con el dedo escribiré. Callada, no me quedaré. Porque intentan acabarnos, pero no van a poder. Quieren detenernos, pero no saben qué hacer. No tenemos miedos, al huyendo. Que vamos pa' la calle otra vez. Corrupto que me escucha, mira, este pueblo está que lucha, ya de fuerza tiene mucha, ya empezó la revolución. Saca tu pañuelo blanco, ríndete. Ey, ¿qué sopa? Esto es plena panameña. No me viste, pero el falla lo sentiste yo. Tira a la poli, tienes miedo, eres un chiste yo. Vamos a la calle que seguro no resiste, no. Eres tan rata, te escondiste. Este es pa' que la bailen y creen conciencia. Métale mente, ten paciencia. Que no es velocidad, es resistencia. Que no es velocidad, es resistencia. En el segmento de feliz cumpleaños, bueno, nos toca felicitar a todos y a todas los cumpleaños del día de hoy a uno de los momentos más importantes de la vida de las personas. Su cumpleaños. Un segmento donde le extendemos fraternos saludos a todos los cumpleaños y cumpleañeras de hoy. Y por supuesto, le dedicamos esta hermosa melodía de fondo para muchas felicidades. Viva, viva, cien años más. Que seas feliz, amigo, prende salud. Brindemos que seas feliz, amigo, sople salud. Qué bonita está la mesa, llena de amor y de paz. Qué bonito cumpleaños, que viva cien años más. Liberando la radio Lo libre tiene facultad para obrar o no No es esclavo, no está preso Es licencioso, insubordinado e independiente Radios libres, cultural y musical Sin fines de lucro, autogestionadas Al servicio de la comunidad Llegamos entonces a la parte final de este subprograma Y recuerden pues, les invitamos a descargar La aplicación de AIB Noticias para teléfonos Android Entre a Google Play, escriba AIB Noticias Y descargue la aplicación para seguir informándose Con la programación en vivo o en diferido Con podcasts informativos de lo último En materia educativa, cultural y social de nuestro país Y por supuesto, también puede entrar A nuestro canal de video en YouTube AIB Noticias Igualmente puede ingresar a nuestro sitio informativo Clickeando www.aibenoticias.com Como puede apreciar nuestra querida audiencia Estamos innovándonos cada día Y mejorando nuestra técnica de comunicación Para estar más cerca de usted Y darle los mejores servicios gremiales A nuestros afiliados Y la mejor información a la comunidad panameña Y nos despedimos con las consignas De la digna lucha de los docentes panameños Por una educación pública de calidad Quien no se atreve a luchar No merece educar Derecho que no se defiende Derecho que se pierde Para luchar por nuestros derechos Tenemos que conocerlos Para conocerlos AIB Noticias Radio Información Educación Culturas Sigue la programación de AIB Noticias Descarga nuestro app Suma tu proyecto de audio o podcast A la programación de AIB Noticias Radio A la programación de AIB Noticias Sube ir a su trabajo Sube ir a su hog бер Sube ir a su część Evir a su aire consulta Sube ir a su